hola muy buenas a todos soy Héctor y hoy os voy a enseñar cómo tomar el transporte público aquí en la bonita Viena hoy estamos en Karlsplatz y os voy a enseñar los diferentes modos de transporte que podéis tomar en la ciudad para que cuando vengáis lo sepáis todo muy bien así que venid conmigo y vamos a disfrutar el primer modo de transporte que veremos es el metro que en alemán se llama U-Bahn aquí podemos ver la entrada a la estación de Karlsplatz y si os fijáis arriba a la derecha veréis el logo de la U que identifica todas las estaciones aquí en la entrada veréis las líneas que paran aquí estas son la U1 la U2 y la U4 si seguimos podremos ver las señales hacia las diferentes líneas también veréis que hay ascensores y escaleras para acceder a las diferentes líneas ya que todas las líneas son accesibles antes de montar al metro eso sí habrá que comprar los billetes en todas las estaciones del metro de Viena tenéis una máquina es muy fácil podéis darle a cambiar idioma y ponerlas en español para la zona centro de Viena que es el término municipal hay que seleccionar aquí podéis comprar billete sencillo como estoy seleccionando yo ahora mismo y que cuesta dos euros cuarenta podéis pagar con tarjeta con monedas también podéis comprar otros billetes como billetes semanales o diarios dependiendo del tiempo que estéis en la ciudad como veis ahora mismo también se pueden comprar los billetes online con la aplicación bin móvil si habéis comprado el billete en la máquina tendréis que validarlo en una de estas máquinas los billetes sirven para cualquier modo de transporte por lo que si lo compráis en una máquina de metro lo podéis usar también para el tranvía para el bus y para los trenes eso sí solo tenéis que validar una vez la primera vez que lo uséis también podéis cambiar de transporte todas las veces que sea necesario hasta que lleguéis a vuestro destino una vez que llegamos al andén tendremos que pillar el tren en la dirección hacia la que está la estación que queremos ir en este caso vamos en dirección heiligenstad porque queremos llegar hasta landstrasse las pantallas del andén te dirán la dirección del tren y los minutos que faltan para que llegue y cuando el tren llega también te pondrá en el frontal la dirección a la que va y su línea es importante que siempre deje salir antes de entrar dentro del metro verás la próxima parada y la dirección hacia la que se abren las puertas si presionamos el botón de las puertas éstas se abrirán automáticamente en la siguiente parada una vez hayamos llegado a nuestra parada podremos ver las direcciones hacia la salida y hacia las diferentes conexiones saldremos por la salida que más nos convenga dependiendo de hacia donde queramos ir también tendréis un mapa un mapa de la zona donde os indica la posición de cada una de las salidas y la distancia andando ahora que estamos en limite vamos a tomar el tren de cercanías o tren suburbano que en alemán se llama espan y tiene ese logo azul con una s todas las estaciones tienen pantallas que indican los siguientes trenes y los destinos aquí os indicará la última parada del tren y el andén en el que para debido a que nosotros no queremos ir tan lejos simplemente iremos a los andenes tres o cuatro que van hacia el norte y pillaremos cualquier tren aquí sólo queremos ir una parada dentro de la ciudad existe una especie de línea rosa que veréis en las señales esta línea en verdad no existe es simplemente que la mayoría de trenes de cercanías y algunos regionales pasan todos por esta línea rosa entonces en las señales simplemente os pone la última parada de la línea rosa que es el tronco común como veis aquí esta es la línea rosa hacia floridstorf pero los trenes después de floridstorf continúan hacia diferentes destinos aquí podéis ver un diagrama de dicha línea rosa que tomaremos una parada hasta plato externo el destino final del tren más allá del final de la línea rosa viene en el frontal del tren y en los laterales como podéis ver en este tren que está llegando ahora mismo como podéis comprobar en esta foto en las pantallas del andén sólo te indican la última parada de la línea rosa y después abajo en texto pequeñito te pone weiter nach que significa y después hacia y ahí sí que te indica el destino final del tren dentro del tren hay también pantallas que os indican las siguientes paradas o en este caso simplemente la siguiente lo bueno de los trenes cercanías es que los trenes modernos tienen baños también adaptados para gente con movilidad reducida por lo que si te entra el apretón en ese momento te pueden ayudar y mucho pero ojo no te pases la parada por estar en el baño como en el metro podemos solicitar la parada y que se abran automáticamente las puertas dándole al botón hemos llegado a praterster igual que en el metro las señales donde os indican la dirección hacia las salidas y también las diferentes conexiones con otras líneas de transporte público por esta salida puedes ir a praterster tomar las líneas 1 y 2 de metro el tranvía y el bus y eso nos lleva a nuestro siguiente modo de transporte el tranvía o en alemán strassenbahn mira qué suerte justo está el de la línea 5 que queremos tomar así que vamos a ir directos a por él en tranvías y buses la máquina para validar billetes estará dentro del vehículo en las paradas hay normalmente una pantalla que te indica la dirección del tranvía la línea y los minutos que quedan también te pone un símbolo de una silla de ruedas si es accesible y por lo tanto si es uno de los modelos modernos así que vámonos a toda velocidad a disfrutar de la ciudad y en tranvía es una de las maneras en la que la puedes disfrutar más ya que es cómodo y por las ventanas puedes ver cómo la ciudad va cambiando al igual que en los otros modos de transporte solicitaremos la parada presionando el botón y las puertas se abrirán automáticamente esta es una parada en la que hay tranvía y bus eso lo podéis saber viendo el poste el poste de los tranvías es rojo el de los buses azul en este caso tiene los dos también podéis ver las líneas que es la 5 y la 5a las líneas de tranvía sólo tienen un número mientras que las de bus es un número seguido de una letra normalmente la pero a veces la b o la c las paradas también tienen un mapa de la zona y los horarios de las diferentes líneas por si no tienes ninguna aplicación que te lo diga y bueno vamos a avanzar un poquito el tiempo para que llegue ya a nuestro bus no es tan cómodo como un tren o un tranvía pero te lleva a los sitios para solicitar la parada en este caso los buses tienen pulsadores en los asideros y ya hemos llegado aquí a nuestro destino si te ha gustado el vídeo dale un like y compártelo si conoces a alguien que va a visitar la ciudad dentro de poco y si me he dejado algo que seguro que algo me he dejado déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios así que nada espero que te lo pases muy bien por viena y disfruta de la ciudad